¿Qué tal chicos? Sean todos bienvenidos y bienvenidos aquí a su canal, su canal de máxima positividad chicos, una maravilla sobre frases y cuestiones que en el día a día nos sirven para ser mejores personas y tener en ese caso, iniciar ese día con todo chicos, con esas frases que por ahí nos puede ayudar cuando uno se encuentra en estado de depresión o tiene algún día muy bueno, estas frases nos mantienen y nos dicen que y nos avisan que podemos ser mejores cada día y dicho lo cual, nada más viendo aquí esa majestuosidad que tenemos del bosque de Chapultepec con este fondo, sin más preámbulos, vamos por allá chicos. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños, es una frase maravillosa, siempre hay que creer en nosotros mismos, en nuestros sueños y creer que son alcanzables estos sueños, toda la gente que ha soñado y que ha trabajado y que ha sido persistente los ha conseguido chicos, hay gente que dice que no pudo hacerlo, pues simplemente, simplemente pues el hombre fue a la luna y otro tipo de cuestiones que se lograron y fueron sueños plasmados en realidades. El éxito es como un tren, todos los días pasa, pero si no te subes, te subirá otro, es así, es la que aprovechar las oportunidades que a veces no llegan y a veces pasan y entre otra persona las aprovecha cuando realmente son destinadas para nosotros. La clave para no deprimirse es que todo nos valga madre, es una frase muy buena, para maravillosa, realmente algunas cuestiones que nos llegan a afectar, pues a veces es bueno que nos valga madre, porque esas cuestiones nos llegan a afectar a nivel emocional y es cuando realmente empezamos con algunas situaciones o algún cochambre mental negativo. Es muy fácil ser diferente, pero muy difícil ser el mejor, siempre hay que luchar por ser el mejor, recuerden que la competencia es con uno mismo, siempre, siempre ser el mejor y en ese caso luchar con uno mismo y competir consigo mismo. Nací para vivir, no para complacer a todos, es otra frase maravillosa, nacemos para vivir, no para ver que es lo que los demás quieren de ahora sí que de nosotros, nacimos para que es lo que queremos, ahora sí que nosotros mismos chicos, es una frase también muy buena. No te hagas pedazos por mantener a los demás completos, es otra frase muy buena, pero muy muy buena. Vamos con otras frases también buenísimas chicos, como cual, ódiame o sal conmigo, me importa un carajo, buenísima esta frase. Nunca insulto a las personas, solo digo lo que son. Es una frase también buenísima y esta frase me hace recordar que realmente así es la gente específicamente en el país de Rusia, que tienen en ese caso ese tipo de cultura y que sin más tapujos te dicen las cosas tal cual. No busques mi corazón, las bestias se lo han comido. Una frase muy buena, prefiero morir de pie que morir de rodillas. Estas frases que son maravillosas y que son muy buenas chicos. Yo los dejo, muchas gracias por llegar hasta aquí en mi canal. Cualquier comentario que tengan por favor, yo por aquí los veo en la caja de comentarios. Y por favor no olviden suscribirse a su canal y en este caso compartir. Que tengan una excelente tarde noche. Gracias, espero que estas frases les sirvan chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Gracias.